John Valverde comenta que no está subiendo contenido a su cuenta principal, pero la nueva noticia para sus seguidores es que se crea un canal de shorts. ¿Qué tal mis queridos hoyos, muñecasos? Aquí activándome de nuevo, en las historias. Estoy un poco desactivado. Cuando nosotros estamos desactivados ya. Pero productivos. John una vez más se encuentra desconectado de las redes sociales, pero en esta ocasión comenta que se encontraba grabando contenido para los canales de su mamá y su hermano juvenal. Grabando algunos videos para el juvenal y para mi mami que están brutales. Comenta que el motivo por el cual no está subiendo contenido para su cuenta principal es que últimamente se le han acabado las ideas para un nuevo video. Para mí no he grabado porque no se me ocurre nada. Yo soy sincero. Creo que tengo que comer más habitas, más sardinas. Bueno, voy a comenzar a hacer eso. Al día siguiente. ¿Cómo están mis queridos y bellos muñecasos? John reportándose desde sus fríos páramos. Está haciendo un frío. Ya de veras por eso estoy con este poncho. La nudita que he tenido adentro mi mamá. Y como primero de mayo, aunque ya por la tarde, les desea un feliz día del trabajador. Un feliz día del trabajador. Aunque ya termina, pero más vale tarde que nunca. Así que feliz día a todos esos trabajadores. A los que más quiso destacar es a esa gente luchadora, a la querida gente del páramo. Y más a esta linda gente de los queridos bellos páramos que son unos trabajadores brutales. Nueva noticia. Al parecer, John no se quiere quedar atrás en las nuevas tendencias. Y al darse cuenta que está de moda los nuevos videos en formato vertical, decidió crear un nuevo canal. Su nombre es John Valverde Shorts. Ahora que están de moda los videos cortos en formato vertical, les cuento que hemos decidido crearnos un canal de Shorts. Pues él cree que es la competencia de TikTok, pero de YouTube. ¿Qué se puede decir que es como que la competencia de TikTok, pero de YouTube? Y como un nuevo proyecto, pide el apoyo de sus seguidores para que le empiecen a seguir en su nuevo canal de John Valverde Cortos. Así que me pueden encontrar para Shorts como John Valverde Shorts. O sea, sería, en español sería John Valverde Cortos. Para ya nosotros también ir acoplándonos a las tendencias ahí. Así que vamos a comenzar a subir en ese canal videos cortitos. En otras palabras, los videos que está subiendo en su cuenta de TikTok, los estará subiendo en su nueva cuenta de YouTube. Y es así como continúa con las tareas en el páramo. Chachay, bueno ahora sí. Voy a ver a los pollos del juvenal. Y no hay ni uno.